Marte En el firmamento puede volar, como vuela un ave en libertad. Marte es curación, fuerza y valor. Marte es poderoso y sabe luchar, el enemigo más pero se vuelve atrás. Porque conoce su energía y su valor. A luchar y vencer, porque tiene un ideal, conquistar, defender siempre la verdad. A luchar y vencer, porque tiene un ideal. En el firmamento puede volar, como vuela un ave en libertad. Marte es curación, fuerza y valor. Marte es poderoso y sabe luchar, el enemigo más pero se vuelve atrás. Marte es poderoso y sabe luchar, porque tiene un ideal, conquistar, defender siempre la verdad. Marte es poderoso y sabe luchar, el enemigo más pero se vuelve atrás. Marte es poderoso y sabe luchar, porque tiene un ideal. Marte es poderoso y sabe luchar, porque tiene un ideal, conquistar, defender siempre la verdad. Marte es poderoso y sabe luchar, pero nos va a ir. Dejar y vencer, por un ideal. Gracias por ver el video